Hola, nos encontramos aquí en la salitrera Santiago Humberstone, la cual fue fundada en 1872 y abandonada por sus últimos habitantes en 1960. Estamos aquí para que vayamos a conocerlo, así que síganme. Como pueden ver ustedes allá al frente, esta es la plaza principal del pueblo y aquí en la plaza principal del pueblo ¿qué tenemos primero aquí? Aquí donde se ve, aquí la torre del reloj, este es el mercado, ya lo conoceremos. Aquí hay una zona de compras artesanales, helados, por allá al frente, esa que ustedes ven allá, es la pulpería que también ya entraremos a conocerla. Allá al fondo ese es el teatro y vamos a recorrer todo esto paso a paso. Entonces vamos a entrar a conocer lo que era la plaza de mercado Y aquí nos encontramos en la pulpería Y mire lo que nos encontramos por acá A mano derecha A mano derecha Encontramos como un local de telas Donde se hacen los vestidos, corbatas, hilos En la época exacto, los sombreros, los diseños de los sombreros de la época Hola, buenas tardes La señora sacándoles una medida de tela Se te ve hermosa Aquí podemos ver Vemos los maniquíes Aquí era como la caja de lo que comprabas en la pulpería Venías, cogías las cosas y le cancelabas aquí a la señora su pedido Como eran los vestidos de la época Vea Vamos por aquí Aquí nos están dando la bienvenida Y entramos a lo que es la carnicería Mira que hermoso Mira que hermoso Aquí usted venía por su Por su pata de res Por la guatita Vea la guatita por acá Corazón Costilla Poto Y pedías la carne que necesitabas, te la pesaban Y por acá comprabas todo lo que eran enlatados, granos, abarrotes Si comprabas los, que dijimos los granos, los frijoles, los porotos, todo tipo de utensilios para el hogar, para la casa Las básculas de la época Por aquí encontraba ya todo lo que eran verduras Todo lo que son manzanas, peras, uvas, frambuesas, moras Entonces mira aquí tenemos la mazandería Aquí comprando la marraqueta Sacando todo lo que es marraqueta Mira que belleza Vean los hornos que se utilizaban Eran por kilos Eran por bultos, kilos y más kilos Vean la latonería que se utilizaba Tremendos hornos Y aquí Era donde se hacían con tanto sudor y lágrimas El pan Vean este panadero tan dedicado Y que me dicen de este otro Que muñecos tan reales Estas personas que hicieron, estos son unos artistas Esta es una máquina batidora de pan Vean Vean Que máquina Y por acá Y por acá Por acá Por acá encontramos Ya las personas tomando el tecito Comiendo el pancito Los doctores de cuello blanco que nos faltan Y aquí en la pulpería Está esta zona Aquí me imagino que personajes reconocidos de la época William Gitz Tadeo Hanti Pedro Gambonimera Matías Granja Robert Harvey John Thomas Pedro Perpeti Santiago Humberstone Que fue el que cogió la pulpería De 1850 a 1936 Perdón, la salitrera Pasamos acá Por acá tenemos una maqueta Tenemos una maqueta de la planta de Litsiviación Oficina Salitrera Santa Laura Uno de los trenes de carga parece Si, es un tren de carga Sala de transporte marítimo Sala de transporte marítimo Sala de transporte marítimo Desde el mar En su época Aquí vemos Las rutas Estas son las rutas Que tenía La exportación del salitre Vean como ven aquí Saliendo desde Chile Rutas hacia Centroamérica Norteamérica Hacia Argentina Hacían la ruta para llegar a Europa Los barcos Los barcos que se iban a través del Pacífico por Norteamérica Llegaban Acá A la parte de Asia Oriental Excelente el que trazo estos mapas Sala Sala Del obrero Pampino Un homenaje A estos grandes trabajadores Y una historia muy importante del legado chileno Ok Ok También tenemos aquí el teatro Vamos a ingresar a verlo Y no podía faltar La pasada aquí por la marítima La plaza principal La plaza del pololeo La plaza del pololeo Óigase bien Usted iba a buscar la polola Se sentaba Tomaba la brisa espectacular Se comía su heladito del mercado La traía aquí Tomaba tecito Vean tenemos ahí mesitas como para El tecito para las 11 Por aquí tenemos como Un mapa de lo que era el sitio Por aquí tenemos Este sistema de paradas 1750 A 1880 Seguimos el recorrido aquí A casa museo de juguetes Entre esas personas Vivían familias Niños Pues vean Los juguetes Que se hacían En la época Para los niños Todos los juguetes son Originales de la época Muy bien Por aquí tenemos Que estas Eran las ondas Con esto se le colocaban Son como las resorteras Que me dicen De esta belleza Juguetes Juguetes Originales de la época Este hermoso carro Los valeros Estas son las mismas Con las que jugaba el chavo Las pelotas Las pelotas de trapo Las pelotas de trapo Vean Hace mucho tiempo No era una pelota Tan antigua La tenemos por acá La casa Museo Menajes Y esto es como El museo de las cocinas Que habían aquí A la casa Museo de instrumentos Que hay? Pues parecen como los radios de la época Los convertidores de energía Eso es como una máquina Casa museo empleado Estamos aquí en la casa Museo de documentos Casa de museo Jefe De turno Serán los que Una casa De ser De una categoría Más alta Aquí En el baño Ya nos damos cuenta Que se ve un poco más amplio Y el jefe de turno Tenía tina Por acá tenemos Lo que es el rancho de empleados Esta parece que es Una maqueta de la salitrera Una maqueta de la salitrera Vivienda jefe de Pampa Vea lo diferente Lo calidosa que es Estarán la sala de exposición del garaje Estarán la sala de exposición del garaje Aquí queda la compañía de bomberos Vea lo que es No es ningún carro ni nada Es una pipeta Con el agua Con el agua Y buenas ruedas Para salir corriendo Estarán las personales Estoy aquí como profesora Bueno ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto era un pupitre funcional, ¿no? Ahí sí le cabía todo No puede ser, si querías Que se me guardan las escasas Esto es una sala de clases Los pupitres como se hacían Unes mal Ya está ll5 Podía 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 La botillería va a carretear Esto si no puede hacer falta nunca Ninguna parte Me regala cuatro botellas de vino Una de whisky Los barriles de vino allá al fondo Vamos a entrar a la iglesia Como siempre la casa de Diosín Peque La locomotora del pueblo Y hay vagones de locomotoras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!